Más cómodo. Mira, hay uno que se ha bajado por algo cera. No, 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 seguid, seguid, se hace bien. Se hace bien. Saludando a la cámara. Grabar un poco. Y montañeros. Por aquí nunca habías venido tampoco, ¿no? No. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Es algo? ¿Estás algo muy bonito? ¿Te ha gustado? ¿Estás algo muy bonito? ¡Eso! ¡Suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, cabrón! ¡Qué bueno! ¡Ahí va! Si es que es del afil, del afil o del imposible. Mira que solito, macho. Esto me hago lleno y solito. ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Una vez puesto ya no lo pensé. ¡Ja, ya tiro pa'lanta! Yo estaba pasando la piedra… ¡Lo que salga! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡Lo que salga! ¡Qué, te mola, eh! Tener un guía hace mucho, sí, que te va diciéndolo. Ahí, sí, ahí de frente, para abajo, ahí, ahí, venga, culo atrás, el culo en la rueda siempre, encima de la rueda, que siente los tacos de la rueda en el culo, que la tienes muy larga, que te pareces a Ernesto, que te ha metido todo este. Esto es un espectáculo digno de ver, mira, hay un par de pasos, no sabía lo que había de ver, para, 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 a la derecha, ya te veía yo muy enfocado, mira, ahí me salta la muria. Por la derecha, por la derecha, Tacho, que hay una muria, para, para, por la derecha. Vienen enfiscaos al salto. Sí, sí. No vendió. Era un poco grande el que tenía sin pegar ahí, eh. Hostia, no sé si te quedaría salmedia. Había uno allá arriba que se daba bien, joder. Claro, vienes ahí de noves, no se sabe nada, tío. Para la derecha, Manolo. Para la derecha. Métete, métete para la derecha. No, no te estamos engañando. Te jodieron el salto, macho. Mira Luis, aprovechando todos los cortados. ¿Eh? 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 ¿Y ahora qué? ¿Tiramos para abajo más? Coño, mira por ahí. Más para abajo.